A la de tres un grito, uno, dos, tres Papi, vamos a iniciar de una vez Aquí en nuestro ramés está el mismísimo Marbe DJ Iniciamos de esta forma Yo soy Efe Hernández y esto es Escándalo La discoteca móvil de más rating en México Escándalo, Escándalo Iniciamos en las manos arriba Vamos a calentar motores, manos arriba Oye, el que no levanta las manos es porque le chilla la rilla Primero son las manos y después van las palmas Y las palmas Levanta las manos Dame palmas Una mano arriba Un centímetro suave Un centímetro suave Vamos a ir subiendo Mano arriba Arriba Oye No Y no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira la niña! 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 Ya que, de Tito, echemos y tu linda esposa ¡Eh! 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 ¡Levanta las manos! ¡Mirriños del barrio 7! ¡Los chicos, a lectura! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Los de atrás! ¡Los de en medio! ¡Los de frente! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! Para el famoso rapero y el club Santa Rosa Y los pequeños, esos pinches pequeños timaritos ¡Ándale, Ricardo! ¡Ya no tome, Richa! ¡Que va a ser daño! ¡Ahí está la ley! ¡Santa María solo se pega en Rillo! ¡Aca! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Fresa! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres hacer pedos? Give it to me hard ¡Oye! Seguimos saltando todos La mano arriba Un, dos, tres, saltando Asalto 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 Arriba Asalto A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.